Música Que no más no lo dejas estar, que no más no lo dejas vivir en paz Música Que no más no lo dejas estar, que no más no lo dejas vivir en paz Música Ay, que mándale el padre que lo venga a curar, ay, que mándale el padre que lo venga a curar Que no más no lo dejas visitan brazana, que no más no lo dejas ir más Música Hora Sana Para Sana Hora Sana Hora Sana ¡Para sanar! ¡Predile a mamá que no llore, no llore más la prima! ¡Predile a mamá que no llore, boricha lo va a cuidar! ¡Ese espíritu malo que anda sin repartar! ¡Ese espíritu malo que anda, ese papá! ¡Ay, que mandarle el padre que nos venga curar! ¡Ay, que mandarle el padre que nos venga curar! ¡Predile a mamá que no lloran! ¡Predile a mamá que no lloran! ¡Para sanar! ¡Para sanar! ¡Para sanar! Para sacar 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 ¡Suscríbete!